Pues lamentablemente, creo que esta no es la mejor selección que ha tenido México en todas sus selecciones. Este es el podcast de Efren. En estos momentos, comenzamos. Y así es como nos la dejaron caer este día. Yo no soy un experto en fútbol, pero qué manera de mandarnos a casa. Chales. Bueno, pues ya se venía mirando desde que empezó la selección. Yo no soy un experto en fútbol, solamente voy a dar mi humilde opinión. Ahorita en este último partido que se aventó México con nuestros amigos de Saudi Arabia. Pues sí lo estaban dando todo por el todo. Pero pues lamentablemente en los primeros dos partidos no lo hicieron así. Tal vez si lo hubieran hecho de esa manera, le hubieran dado todo por el todo en los primeros dos partidos. Tal vez otra cosa debe haber sido. Pero pues lamentablemente, creo que esta no es la mejor selección que ha tenido México en todas sus selecciones. Y como siempre, pues siempre decimos, así, así estuvimos, así estuvimos de brincarle a la segunda fase. Aunque ya lo habíamos hecho en otros mundiales, ya habíamos seguido, habíamos caminado a la segunda fase, incluso hasta cuartos de final. Pero pues lamentablemente no hemos podido llegar a los octavos de final en este, pues en este mundial. Ahora sí que nos puso la muestra Estados Unidos, también Canadá, que son equipos más nuevos ahorita en cuestión de equipos nuevos mundiales. Y ahora sí que nos pusieron la muestra estos dos equipos. Lamentablemente, pues no se pudo, no se pudo, como dijo la canción en esta. No se pudo, corazón. Estamos muy tristes. Bueno, pues ni modo, son cosas que pasan en los mundiales. Nos mandan a casita. Y pues, ¿qué podemos hacer, no? Pues estar tristes, más que nada, pues apoyar a los equipos de acá de nuestro continente para que se traigan la copa. Ahorita, pues uno de los que, nuestros gallos, pues ahora va a ser Argentina. Que, pues de ahí hubo unas polémicas de repente cuando estábamos, este, jugando, pues con Argentina contra Argentina. Pues ahí hubo unas polémicas con el Canelo y el Messi, pues. Pero, pues ahorita, pues hay que apoyar a los equipos latinoamericanos, los equipos a Estados Unidos. Pues, pues más que nada, para que se traigan la copa para acá. Y por supuesto, este, defenderla, pues a todo lo que se da. Y por supuesto, ahorita los equipos europeos son los que se quieren quedar con la copa. Entonces, ahora sí que hay que apoyar a nuestras selecciones de este continente. Ya que, pues, con México, pues no se pudo, no se pudo. Pero, vamos a intentarlo en el 2026. Esperando que ahora sí, pues, este, pongan al tiro, hombre. Porque realmente, pues, siento que esta selección no le echó los kilos, no le echó la garra que se debería haber hecho. Como les digo, yo no soy un experto en fútbol. Solamente miro los mundiales. Pero todos los mundiales han sido de una forma, pues, diferente. Todos los mundiales pasados se ha visto, pues, que todos los jugadores, pues, le ponen, este, todos los kilos. Y en esta ocasión siento como que faltó algo ahí. Y tal vez la mala dirección del técnico, no sé, los jugadores no jugaron en sintonía. Son muchos factores que realmente, pues, no me quiero meter en ese rollo porque realmente, pues, no sé mucho de fútbol. Pero a lo que percibo de acá, de este lado, como público, pues, sí se percibe diferente la actuación del tri en este mundial. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué se les ocurre para que México vuelva a ser, pues, otra potencia mundial como lo ha sido antes? Comenten aquí abajito, denle like a este video, compartanlo con sus camaradas. Debatan ahí abajo en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? Este, técnico nuevo. Aunque yo sé que, pues, ahorita el técnico le van a dar gas o se va a ir solo. No sé, no sé qué vaya a pasar. Y esperando, pues, que el nuevo técnico que llegue a la selección, pues, esperando que realmente los pongan en sintonía a todos los jugadores. Y que trabajen en equipo esta vez. Y se preparen. Tenemos cuatro años más para ir al 2026. Esperando, pues, que Dios nos preste con vida. Nos preste vida para, más que nada, otra vez presenciar otra vez uno de los deportes más grandes del mundo, que es la Copa Mundial. Y, pues, se siente emoción. Yo no tuve la chance de ver el primer partido. Pero, pues, sí miré unos cortos por ahí en el TikTok. El segundo partido, pues, nos lo aventamos allá, por allá en Salem, Oregon. Este, lo miramos en el teléfono. Y, pues, ahí vimos, este, pues, algo. Y, pues, ahí vimos un México que, pues, realmente, pues, no fue rival para Argentina. Y hoy, pues, me tocó verlo otra vez en el celular. Y, pues, vi ahora sí un México más agresivo que los juegos anteriores. Entonces, no sé qué pasó en los dos juegos anteriores que México, pues, no estuvo tan agresivo como este último partido. Pues, ya deseaban pasar a los octavos de final, pero, pues, lamentablemente, pues, no se pudo. Ya teníamos casi el tercer gol por ahí y casi clasificábamos. Y, pues, este, pues, la mala suerte no nos dejó este día. Aunque ahora sí tuvieron un tira y tira y defendiendo bien machín, pues, el campo, pues, ahora sí, como dice la canina, pues, no se pudo, no se pudo. Se lo intentó de una y mil maneras. Lamentablemente, pues, el gol llegó de Arabia. Y ese fue el gol que nos aniquiló, nos mató. En cuanto entró el gol, todos de volada, suspiramos para abajo. Entonces, ya era un poquito muy duro para poder meter dos goles mal ya en los últimos un minuto, dos minutos que nos quedaban por ahí. Fue imposible. Entonces, lamentablemente, así es. Nos vamos a casita. El equipo mexicano, pero siguen todavía los equipos latinoamericanos, nuestros equipos de aquí, de este continente. Que esperamos, pues, se queden con la copa y se la traigan para acá, para este lado, ya sea Argentina. Y, pues, otros Estados Unidos o cualquier otro país que está todavía jugando por allá de los nuestros. Esperando, pues, que haya triunfo. Entonces, de todos modos es la fiesta del fútbol. La vivimos. Nos emocionamos. Nos ponemos nerviosos. Y, pues, así es el fútbol. ¿Qué podemos hacer? Entonces, hay que esperar otros cuatro años más. Para, pues, para vivir otra vez este bonito momento que es la fiesta del fútbol. Gracias por ver este video. Solamente quería comentar esto porque me pareció triste y a la vez, pues, medio cañón. Me agüité. Vamos, pues, los invito a que se suscriban a mi canal. Le den like a este video, por supuesto. Este, aquí abajito estoy dejando los links de los samples que estoy vendiendo todavía todo este día. Y toda esta semana los voy a dejar a $25 en los samples para que los descarguen. Y a la otra semana, pues, ya los tenemos que poner a precio regular. Así es que aprovechen ahorita que están de rebaja los samples. A $25 están los kits, están los formato web y están los presets para el SP de 30. Así es que los invito a que vayan a mi página de BeatStars. Ahí tengo todos mis paquetes en venta para que los compren y los descarguen. Solamente en línea los estoy dejando en ese precio, ¿ok? Solamente en línea. Así es que gracias por ver este video. Como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye. Chau.